Hola Esteban, un placer que nos tengan en cuenta realmente. Mira, la verdad que la Federación permanentemente es quien tiene que estar en contacto con la gente de la Secretaría de Deportes, más que nada porque si hay algún cambio, lo primero que cierran son los deportes, los clubes, como pasó ahora, pero bueno, gracias a Dios en esta segunda etapa los natatorios no los han cerrado y a nosotros, esta vez no nos afectó, pero si una próxima vez volvemos a fase 1, sí nos va a afectar porque van a cerrar todo nuevamente. Tenemos que tener en cuenta que en los natatorios se hace una inversión muy grande para mantenerlos abiertos y necesitas de socios, de gente, de nadadores profesionales para poderlos mantener activos, entonces que a nosotros nos cierren las piletas realmente es serio. Y por otro lado, también con respecto a los nadadores federados o profesionales, como quieras llamarlo, nos ayuda mucho tenerlos activos porque les afecta mucho psicológicamente. La natación es un deporte muy sacrificado, es individual y los chicos los tienen como un estilo de vida. Son horarios complicados para sus entrenamientos, muchas horas de agua, muchas horas de pileta, de las cuales el medio acuático es irreemplazable, entonces no podemos, tenemos que pelear por donde sea para que no cierren los natatorios y los chicos puedan seguir entrenándose. Decía que en Mendoza hay posibilidades, que hay un par de nadadoras que tienen posibilidad para estar en las Olimpiadas Juveniles, a esas nadadoras nosotros los tenemos que tener activos e incentivados. Entonces, bueno, la única forma es hacerlos que tengan sus piletas disponibles en buen estado, tanto higiénicas como en lo que es temperaturas y todo en perfectas condiciones. Gracias a Dios no hemos registrado ningún, ningún, ningún contagio dentro de lo que es piletas. Hay que tener en cuenta que es un medio totalmente sano. El virus no habita en piletas y menos en aguas cloradas, entonces, bueno, en eso nos favorece. El problema son cuando hay mucha circulación de gente en las zonas secas. Pero bueno, hasta ahora venimos muy bien, han respondido los nadadores, los entrenadores, los clubes, todos han respondido un 100% en cuanto a protocolos y demás. Mira, los protocolos son bastante estrictos en cuanto, primero, a la cantidad de gente. Supongamos, tengamos un ejemplo de una pileta de 5 andaribeles. Ahí tenemos que tener en cuenta que para lo que es nadadores federados, solo nos han permitido 3 nadadores por andarivel. O sea, son muy poquitos los nadadores. En un turno de entrenamiento disponiendo de los 5 andaribeles, pueden ir 15 como máximo, trabajando con los 5 andaribeles. Como también en algunos clubes tenés socios, nunca se trabaja con 5 andaribeles, siempre se trabaja con menos cantidad de andaribeles para los nadadores. Entonces, bueno, tratamos de hacer turnos de una hora y media, de dos horas de entrenamiento, limitada la cantidad, entonces, suponga, hay grupos que arrancan a las 6 de la mañana en entrenar. Entonces van 10 nadadores o 12 nadadores, porque disponen de 3 andaribeles. Después ellos llegan con las mallas puestas debajo de la ropa, van a los camarines, dentro de los camarines tienen un banco cada 2 metros, cada 2 metros, 2 metros y medio, para cada uno. De ahí cada uno pone su ropa, su mochila, dentro de otro recipiente, de una bolsa negra, y ahí va esa persona hasta la pileta, totalmente higienizada con alcohol, cada cosa que se toca va todo a monocuaternario, con alcohol, cada uno lleva su set de higiene, cada uno lleva su alcohol, lleva su lavandina en aerosol, todo eso es personal, se ha pedido que sea personal, para que no compartan nada, absolutamente nada. Y dentro de las piletas pusimos que tienen que haber canastos, esos cestos de plástico, para que cada persona que vaya, deje su mochila en el canasto que se le ha asignado en ese día. Inmediatamente, siempre tienen que ir con el tapabocas puesto, cuando se colocan el gorro antiparras, recién ahí se pueden sacar el tapabocas y meterse inmediatamente a entrenar. A la salida es lo mismo, terminan los entrenamientos, salen del agua, se ponen tapabocas y van a los camarines. Siempre saliendo de a uno, para que no haya contacto alguno, entonces van saliendo de a uno, cada dos metros de distancia, y van diéndose a los camarines. Con respecto a la pileta, se ha puesto para que las paradas en las paredes, en los bordes, tengan una distancia más o menos de dos metros y medio, entre nadador y nadador, es decir, que no se tocan nunca. Y incluso cuando va uno de más, supongamos que sean tres en un andarivel, uno para en el otro extremo de la pileta. Entonces, ahí ya tenemos, en una pileta 25, tenés 25 metros de distancia. En ese aspecto se ha sido bastante estricto, y los entrenadores se manejan solo en la parte de afuera, en la zona seca de circulación de la pileta, va un entrenador por turno, y está el guardavidas y el entrenador que circulan por los costados. A esta pandemia sanitaria se le suma la pandemia económica. No todos los natatorios han podido abrir sus puertas, por una cuestión lógica, por sus arcas, por sus economías, lo caro que significa poder mantener una pileta. ¿Cómo funciona en tal sentido la federación? ¿Se convierte en nexo entre la subsecretaría de deporte y los clubes para encontrar salida y el lugar o el resquicio necesario, sobre todo para facilitar algún descuento en el pago de impuestos, por lo menos trabajar con los dos aspectos y encontrar una solución ante la difícil situación, no solamente desde lo económico, también influye la época del año, con los fríos, y esto de no poder utilizar piletas al aire libre? En ese caso, la federación, más que nexo, lo único que... A ver, nosotros defendemos la parte... Los nadadores profesionales, ¿no? Los federados, los deportes profesionales, ya sé, waterpolo, nado sincronizado, la natación, aguas abiertas. ¿Qué nos ha servido? O sea, ¿cómo funcionamos de nexo? Ayudar para que esto se habilite más rápido, eso sí, se ha gestionado mucho para que los chicos puedan volver a la pileta, y detrás de eso vino acompañado que ellos saben que si no habilitan el socio particular, el socio común para que vaya a hacer natación, no se pueden abrir, porque es muy, muy, muy caro. Entonces, sí ayudamos en cuanto a que se habilitaran lo más rápido posible, pero más que peleamos primero por los nadadores profesionales, por la natación de competencia, de alta competencia, y sabíamos que podía llegar a acompañarse también al nadador que lo hace por hobby o por salud, ¿no? Muchas veces, muchos tienen que ir por recomendación médica a hacer natación. Entonces, bueno, primero se habilitaron los deportes federados, bien, ahí se habilitó y no teníamos piletas habilitadas. Entonces, bueno, seguimos reuniones, reuniones y peleas y protocolos, y bueno, hasta que habilitaron los natatorios, que de ahí, una vez habilitados los natatorios, hasta que pudieron empezar a habilitarlos, pasaron 30 días fácil. ¿Por qué? Porque la parte económica no daba. Entonces, bueno, empezaron a buscar socios que quieran empezar a nadar, empezaron a poner en condiciones las piletas, a temperarlas. Se esperó también un poco que llegara agosto, o sea, muchos propietarios de piletas decidieron esperar hasta agosto que ya la temperatura no sea tan baja, y bueno, y el consumo del gas es un poco menor. Sí, tuvimos los primeros que habilitaron piletas fue en San Martín, el Club Azul Natación, que ellos en junio habilitaron las piletas. Pero bueno, nadie podía viajar hasta allá, era complicado ir hasta allá. Así que ya a fines de julio empezaron a meterse todos los nadadores y socios particulares también a los natatores. Vanina, ¿qué proyectos deportivos han quedado postregados, lamentablemente, a raíz de la pandemia? Y ya uno tiene que empezar a pensar en el 2021, sobre todo por la situación en la que se encuentra la provincia. Y lo primero que quedó renegado fue el sudamericano, el sudamericano de primera que se hacía en marzo, a fines de marzo, a fines de marzo, a principios de abril, bueno, ese se suspende 10 días antes del sudamericano. Después todos los torneos nacionales de categorías, que empiezan en mayo, junio, julio, y principio de agosto, que esos son todos los nacionales de invierno, de las cuales muchos eran clasificatorios para los Juegos Olímpicos. Y después otras cosas importantes que se han suspendido, campeonatos importantes, fueron el Mundial de Aguas Abiertas, de juveniles, de las cuales acá en Mendoza teníamos tres nadadores con posibilidades, uno ya clasificado, una nadadora clasificada, y dos que estaban ya a punto de clasificar, que ese se hacía en las Islas Seychelles, se han postergado para el año que viene, supuestamente, el tema que, bueno, los chicos van cambiando de categoría, el ser de juveniles, nos van cambiando de categoría los chicos. Y otra que ha quedado postergado, bueno, todos los viajes de torneos internacionales, intercambios internacionales con Chile, con Paraguay, y todo el circuito de torneos provinciales, bueno, todo eso quedó renegado para el año que viene. Y otra cosa que esperamos, que arranquen los torneos de verano, los nacionales de verano, que pueden ser en enero, enero, febrero, esperemos que puedan empezar a arrancar. Hay un montón de emociones que se nos cruzan, se les cruzan en la cabeza a los chicos, ¿no? Porque por ahí uno se plantea, bueno, a ver, ¿para qué tengo este año para entrenar? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? Un montón de situaciones. Hay chicos que están súper entusiasmados, que es un estilo de vida, uno tiene que tener en cuenta que la natación ya es un estilo de vida para ellos. Son chicos totalmente responsables, tienen una conducta impecable, entonces el sentirse sin poder ir a entrenar es una parte que le arrancan de su cuerpo. Y hay chicos que sí, que son más débiles psicológicamente, entonces sí, les afecta el no ir a entrenar, otros que lo toman diferente, como que, bueno, esto ya va a pasar. Y yo creo que para mí los más afectados son los chicos que tenían más posibilidades de un proyecto internacional, ya me dicen, sudamericanos, mundiales, olimpiadas. Eso sí, a esos chicos les ha afectado mucho, porque, bueno, como te decía, el nadador va pasando de categorías, y hay muchos chicos que tenían la posibilidad durante este año de estar en una categoría menor que la del próximo año, y, bueno, se les suspenden todas las actividades de este año, y ya el año que viene pasan de categoría. Y es más difícil acceder a ese tipo de torneos, Entonces, psicológicamente, sí, yo lo veo que les ha afectado. Gracias a Dios, en general los entrenadores los apoyan mucho, más allá de sus entrenamientos, tienen un apoyo psicológico muy, muy grande por parte de todos los entrenadores. Y eso es muy bueno, muy rescatable de ellos, porque no hemos tenido bajas de nadadores. Ya han mantenido las cantidades de nadadores, gracias a Dios, se han mantenido. Con más o menos ganas de ir a entrenar, pero están, 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 y los entrenadores tienen mucho que ver en ese sentido. Vanina, muchísimas gracias por este tiempito y por la posibilidad de conocer cómo está trabajando la Federación Mendocina de Deportes Acuáticos. Mandarte un saludo muy grande y, bueno, la esperanza de que todo esto pase lo más rápido posible, a seguir cuidándonos y, por supuesto, a seguir acompañando a los nadadores de nuestra provincia que tienen mucho futuro, sinceramente. Te mando un abrazo y muchas gracias por esta posibilidad. No, Esteban, muchas gracias a vos y, bueno, y esperemos que sí, que sea solo pasajero, que pase todo rápido. Realmente uno se cuida y los nadadores se cuidan muy mucho para poder seguir activos y estar fuertes ellos. Así que íbamos a seguir peleando para que nuestra natación y nuestros deportes acuáticos sean, sigan dentro del top 5 a nivel país. Gracias a Dios, Mendoza tiene muy buenos, muy, muy, muy buenos nadadores. Así que un saludo grande y a seguir peleándolas. Muchas gracias por estar ustedes siempre con nosotros.